Hola amigas, amigos, bienvenidos a otra edición de El Villegas, el portal de El Villegas, creo que así se llama. Y voy a partir con algo más o menos divertido, pero al mismo tiempo serio, depende como ustedes lo miren. Bien, este es el aporte de una persona que me mandó un mail, y a propósito de lo que yo he dicho muchas veces acerca de la vaciedad retórica de la señora Proboste, de la señora Boric, de todos los candidatos en general, pero especialmente en la izquierda, donde se mueven en un universo más bien palabrero, que por último defendiendo cosas reales que existen, como ocurre con la derecha, no hay donde equivocarse. Entonces, le podrá a uno gustar o no, pero ahí están, son cosas reales, las instituciones de hoy, las cosas que se han hecho, se han estado haciendo durante tiempo. Entonces, es algo que uno sabe a qué se refieren. En la izquierda, en cambio, el cantinfleo es interminable. Y esta persona me dijo que yo podía hacerle un aporte a Doña Jasna y a Don Gabriel con esta tabla, que consiste en cuatro columnas, como ustedes pueden ver. Esta es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y la idea es que usted agarra cualquier trozo, párrafo de la primera, lo mezcla con cualquiera la segunda, luego con cualquiera la tercera y luego con cualquiera la cuarta y hace un discurso que no significa nada, pero que suena bien. Y voy a hacerlo delante de ustedes, voy a agarrar esto, el cuarto. Dice aquí, la práctica de la vida cotidiana aprueba que, y ahora agarro cualquiera de acá, un relanzamiento específico de todos los sectores implicados. Y ahora paso a otro. Exige la precisión y la determinación de las actitudes de los miembros hacia sus deberes ineludibles. ¿Qué tal? ¿Sona bien? Voy a agarrar cualquier otro ahora, uno que empieza bien porquitos. Es obvio señalar que el proceso consensuado de unas y otras nos obliga a un exhaustivo análisis del sistema de participación general. Y ustedes, en verdad, pueden hacer las mezclas que quieran. Y esta tabla tiene alguna parecida, yo creo, en la izquierda, con las frases de ellos. O sea, tienen que estar involucrados vocablos tales como participación, demandas sociales, estallido social, equidad. Voy a construir una tabla de esta, me parece entretenido este ejercicio de cómo no decir nada, diciendo hartas palabras que suenan bien. Podría leerles un último, voy a escoger este. Pecaríamos de insinceros si soslayáramos que una aplicación indiscriminada a los factores confluyentes obstaculiza la apreciación de la importancia del modelo de desarrollo. Perfecto. Bueno, sí, pues aquí está. Si alguno de los candidatos, por casualidad, o alguno de los miembros de sus comandos, o alguno de sus amigotes o parientes, le parece interesante, yo les puedo hacer llegar una copia de esto por mail para que cambien, pongan las palabras que faltan acá, que son propias del sector, y hagan una tabla. Incluso la pueden hacer con más columnas. Se le podrían agregar más párrafos así, que mezclados de cualquier manera van a dar como resultado algo que al oído del incauto parece algo sólido, aunque no es absolutamente nada. Esto es cantinfleo puro y simple, y ustedes ven que no es necesario hablar así para cantinflear a todo trapo. Y ahora parto con algo muy serio, muy grave, que aparentemente no tiene efectos inmediatos en la vida cotidiana, las personas, pero que, como todas las cosas importantes, van generando efectos en distintos ámbitos y finalmente llegan al nivel de las instituciones, de las leyes y de las prácticas sociales y de las sanciones y de los reglamentos, y uno se encuentra, pasado ese tiempo, que uno está viviendo en una cárcel. Me refiero a los reglamentos que está creando la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente en lo que respecta a la normativa ética, la cual ya aprobó un montón de puntos y definiciones respecto, por ejemplo, al llamado discurso del odio, el negacionismo, por Dios que le gustan los ismos, comunismo, socialismo, progresismo, leninismo, talinismo, ismo, 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 y las noticias falsas, en las cuales yo creo que la izquierda sabe bastante, porque no me voy a olvidar jamás de esta señorita Lagos, que en Venezuela contaba que millones de chilenos estaban en las calles luchando contra el ejército en los días de la... Eso no es una noticia falsa porque la dijo alguien de izquierda. Las noticias falsas son solo monopolios exclusivos de la gente de derecha, o que no es de izquierda. El negacionismo lo definen, escuchen bien, como la acción u omisión. Ojo con omisión, porque entonces, aunque usted no diga nada, quizás solamente hace un gesto, se queda callado, se puede interpretar como el pecado de omisión. Increíble. Acción y omisión que justifique, niegue, minimice o haga apología o glorifique los delitos cometidos entre el 11 de... de derechos humanos, entre el 11 de septiembre y el 10 de marzo de 1990, y luego agregan lo de... el estallido social. Después, siguiendo con estos reglamentos éticos, etc., las mismas... precisiones respecto... o no precisiones... respecto a lo que llaman el genocidio de la cultura de los pueblos originarios, a partir de la constitución del Estado de Chile. Me imagino que se refieren a 1810, no antes. Habría que preguntar. Incluyendo la colonización europea. O sea, tenemos que... Ojo, señores europeos, historiadores, ensayistas, con lo que digan respecto a estas cosas, porque les podría caer la teja. Esto es más o menos lo que el Partido Comunista, la práctica del Partido Comunista, que llaman control y cuadro, ¿no? Que ellos se inmiscuyen en la vida privada, incluso sus militantes, y los llaman a terreno y los juzgan, etc. Pero esto ya es increíble. ¿Y quién define? Por ejemplo, partamos con el genocidio cultural. ¿Cuál genocidio cultural de los pueblos originarios? ¿Cuándo se cometió un genocidio cultural? ¿Qué quieren decir con genocidio cultural? ¿Qué elementos de la cultura mapuche, o de Aguita, o atacameña, o pascuense, fueron sistemáticamente, porque el genocidio implica una acción sistemática para destruir algo, pero en general es de gente, por eso se llama geno, no cultoricidio, genocidio. Pero, ok. ¿Cuáles elementos fueron destruidos? ¿Qué acciones sistemáticas? Quizás habría que retrotraerse en la máquina del tiempo, hasta la época en que llegaron los españoles e intentaron cristianizar a los indígenas, a los aborígenes, a los pueblos originarios. Y eso se llama genocidio cultural. Ahora, si estas personas superan un poquito de historia de América, no solo de Chile, sino que de América, contatarían que en general no hubo ninguna acción sistemática masiva para destruir las costumbres y los usos de los pueblos originarios, más allá de tratar de cristianizarlos. Es cuestión que ustedes lean un poco de historia. Es cuestión que lean a la historia del padre de las casas. Pero quizás pedir mucho, ¿no? ¿Quién define entonces cuál fue el genocidio de la cultura de los pueblos originarios? ¿Quién es el que va a determinar? Porque esto no es una máquina que produce resultados, produce definiciones echando una moneda, tocando un botón. Alguien, una persona de carne y hueso que pertenece a cierta cultura, a cierta mentalidad, a cierta agenda, va a definir en algún tipo de comisión o jurado o tribunal si uno ha cometido un genocidio cultural. Genocidio cultural. Es decir, si el día de mañana yo, por ejemplo, digo no, no voy a estudiar el idioma de Mapuche, que me parece que no me sirve para nada. No hay ninguna literatura de Mapuche que exista, que yo pudiera estar interesado en leerla en su lenguaje original. Si yo digo una cosa así, que es la pura y santa verdad, capaz que digan que estoy cometiendo un genocidio cultural. Luego lo del negacionismo. Negacionismo, negar. O sea, ¿negar qué? Si alguien dice, por ejemplo, que las situaciones que se produjeron en el gobierno militar tenían tales o cuales razones y por eso que se llegó a producir un golpe militar y todo lo que no después y se trata de explicar esto sobre la base de los hechos. Alguien perfectamente podría decir que eso es un negacionismo porque uno no, simplemente no entonó la versión oficial de la historia de los grupos de izquierda y no partió diciendo inmediatamente, digamos, descalificando o calificando de la manera más destructiva posible el régimen militar. Ahí sí estaría bien. Si uno no hace eso, podría ser definido como negacionismo. Si alguien dice que el régimen militar en algún momento, a partir de cierto momento, creó las condiciones para un desarrollo económico como no había tenido antes Chile porque se salió del modelo de sustitución de importaciones, cualquier explicación económica, no importa si es verdadera o falsa, también se le podría acusar a uno de negacionismo. Y por último, vamos a la cuestión central. La libertad de expresión consiste exactamente y tiene su sentido en que todo ciudadano que está acogido a una sociedad donde rige la libertad de expresión tenga derecho a decir lo que se le da a la real gana sobre los eventos, por ejemplo, en este caso históricos, además hechos que ya ocurrieron. Y si resultan molestos, si resultan desagradables, si resultan distintos a lo que establece la academia, si resultan diferentes a lo que piensa el Partido Comunista, si resultan distintos a lo que piensan los periodistas progres, no importa. No importa. En eso consiste la libertad de expresión. Consiste en última instancia en la capacidad para tolerar lo que no nos gusta. Porque si todos decimos lo mismo, todos cantamos la misma canción como ocurría y ocurre en los países totalitarios, como en China, donde hay del que se aparte la línea oficial del partido. Si todos decimos lo mismo, ya sea por obligación o por convicción, no necesitamos la libertad de expresión. La libertad supone que hay capacidad para elegir entre opciones. Y alguna de esas opciones o muchas de esas opciones pueden no gustarnos. Pero decimos, las personas tienen libertad para tomar la opción que a mí no me gusta. El día de mañana yo voy a tomar una que a él no le va a gustar. Y en eso consiste la libertad de expresión. Esto es un ataque directo y está revelando y mostrando de pieza a cabeza la naturaleza de la gente que llegó, al menos la gran mayoría de la gente que llegó a la convención. Y yo me pregunto una vez más, ¿de dónde salió esta gente? ¿Cuáles son los grandes estudios académicos, filosóficos, sociológicos, económicos, etimológicos, matemáticos que tiene esta gente? A mí me de representar, y supuestamente eso ya es suficiente, tal o cual grupo o clase o etnia. ¿Con qué derecho un grupo de 100 personas, porque eso es más o menos el número de los que están detrás de estas normas, ¿con qué derecho esas personas y el Partido Comunista, que es el que pone la tonada, van a imponerle a todo el país que se acaba la libertad de expresión? Que si uno no recita, para volver al tema del 11 de septiembre, si uno no recita los puntos del discurso oficial de la izquierda, entonces uno es un negacionista y vienen las sanciones, porque esto trae sanciones. Y esto es solo el principio. El día de mañana, el concepto de negacionismo se va a extender a otros eventos de la historia chilena. Podría extenderse a mucho antes de los eventos de septiembre del 73, y podría ser que hubiera una doctrina oficial acerca de qué sentido, cómo ocurrió y por qué razones ocurrió la conquista de España, de América. Y si uno no dice el discurso correcto, si uno no recita las venas abiertas de América Latina, o lo que piensan los historiadores marxistas, entonces uno estaría también cayendo en el negacionismo. Esto es no solo una locura, esto es un crimen, es un crimen contra los principios básicos que operan en una democracia. La libertad de expresión, la libertad en general, y desde luego la libertad de expresión. Pero a ellos les importa un huevo la libertad de expresión. Estos grupos, que vuelvo a repetir, no se sabe de qué ámbitos emergieron que tengan algún valor intelectual, me refiero. Se han arrogado el derecho, se han arrogado ellos todos los derechos a reescribir la historia, a castigar a los que no piensen como ellos, a impedir o tratar de impedir que tal o cual convencional o constituyente participe en una comisión tal o cual, porque ya es un pecador a determinar cuánto podría durar un futuro gobierno, a determinar si el gobierno puede o no firmar acuerdos internacionales. Se han arrogado eso 100 individuos que no se sabe de dónde vienen. O sea, yo sé muy bien de dónde vienen la mayoría de ellos. Vienen de la nada intelectual, porque estamos con cuestiones. Pero claro, como lo he dicho muchas veces, hay tiempos históricos, y estamos en uno de ellos, en otras partes ocurrido más o menos algo parecido, en que todo brota para arriba. Cualquiera, digamos, cualquiera doña Juanita o cualquier Rojas Bader o cualquier individuo que apenas no sabe la raíz letra de simple, se encuentra de pronto en una situación en que aparece como capaz de dictar, de dictar, de dictar leyes, de dictar constituciones, de dictar sanciones, de tomar, de hacer juicios, de castigar, de formar parte de tribunales, de escribir la historia, de reescribirla, de reinterpretarla. ¿Y quién es esta gente? Examine en sus currículos. El Rojas Bader es simplemente un caso extremo. Un caso extremo no es un accidente histórico. Es solamente un caso extremo. Una caricatura de lo que son todos o casi todos. Tal, tan extremo es todo esto que Fernando Batria, personaje que es de pie a cabeza un progre y seguramente tiene en uno de su bolsillo hace rato escrita la constitución que le gustaría. Hasta a él le pareció que esto era excesivo y que había que digamos especificar un poquito más en qué circunstancias se podría determinar que alguien cometió el pecado mortal del negacionismo. Que tendrían que haber determinados organismos, determinados tribunales, que tales cosas que supuestamente se están negando tenían que estar certificadas, qué sé yo. Ni eso se aceptó porque la cosa es que los jueces que quieren destruir la libertad de los demás, ellos a su vez quieren tener toda la libertad del mundo para destruir esas libertades. Miren qué ironía. Voy a mi primer blog estimados amigos. Lo comienzo con InviertaNusa.cl esta empresa que está en la red chileno-norteamericana que le facilita, o sea, prácticamente facilitar es poca cosa. Lo pone, digamos, en el mercado norteamericano, lo pone, lo lleva al mercado norteamericano para que usted invierta ahí. Parte, cuando usted entra ahí, ofreciéndole 3.500 franquicias, cientos o miles de opciones inmobiliarias, le abre cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consigue créditos hipotecarios, lo ayuda a constituir sociedades en Estados Unidos, sociedades comerciales, empresariales, por supuesto, le consigue visas de residencia, si usted quiere, lo asesora en cada paso y ahora, por ejemplo, una asesoría que está dando. Ojo, muy interesantes oportunidades en lo que ustedes están viendo a mi derecha en el tema bodegas en Estados Unidos, un tremendo negocio. entre inviertanusa.cl y empiece a invertir en Estados Unidos porque parece que en Chile va a ser cada vez más difícil por lo que estamos viendo. Y continúo con compreoro.cl que es una opción que está dirigida al resguardo, a tener una póliza de seguro financiera porque usted entra a compreoro.cl y puede hacer exactamente eso, comprar lingotes de oro que son muy pequeños, pero fíjese usted en este objeto tan pequeño hay mucha plata depende del valor del día, pero básicamente cercano al palo o puede adquirir lingotes de plata, también son muy valiosos y la gracia de esto es que siendo objetos físicos usted los tiene en sus manos literalmente, los guarda donde quiere, en su casa, en su caja fuerte, los entierra en el jardín, los lleva a donde quiere, como quien lleva una maleta, son cosas suyas y en cualquier parte del mundo se los van a aceptar. O sea, es una tremenda póliza de seguro, una gran garantía para cualquier circunstancia tener recursos en oro o y plata y donde se consiguen en compreoro.cl continúo con Avicare una institución privada de salud que es especialista en el cuidado de personas con patologías crónicas, lo cual lo hacen monitoreando a distancia los parámetros de su problema. Por ejemplo, ahora usted puede contratar un plan anual pagando $19,990 con lo cual le van a entregar en como dato dos aparatos, un glucómetro y un toma presión. Por si acaso usted tiene problemas con la glucosa en la sangre, azúcar, qué sé yo, o tiene problemas de presión, que hay mucha gente con ese problema y usted puede hacerse las mediciones que quiera, o sea, puede estar todo el día haciéndose mediciones y al otro lado esta información va a llegar por las vías, por la internet porque hay un método para que esa información inmediatamente se vaya a una aplicación de su celular y va a dar a Vcare y ahí hay un equipo médico que está examinando los datos y si es preciso tomar alguna acción médica se va a tomar de inmediato estimados amigos. El mecanismo por el cual esta información llega instantáneamente a Vcare es muy sencillo, no se lo voy a explicar aquí, entren a Vcare, vean cómo es, nada más fácil, yo se lo expliqué con el tema de los electrocardiogramas es más o menos la misma cosa y usted se asegura amigo que si la presión suya está empezando a anchar en un terreno peligroso usted se va a enterar antes que le venga el derrame cerebral o el patatús como suele ocurrir y usted sabe lo que pasa con los derrames cerebrales uno con suerte digamos está varios meses así con una parálisis con problemas serios se acabó su vida profesional laboral por lo menos por meses es complicado así es que A Vcare y termino con el corredor de propiedades más rápido de Chile que es Ángel Hey si usted quiere vender vender un bien inmobiliario usted seguramente quiere venderlo ojalá mañana ojalá ayer tener al tiro la plata por algo está vendiendo bueno Hey es el más rápido tiene métodos innovativos trabaja 7 días a la semana todo el día y sobre todo con los métodos innovativos que tiene vende mucho más rápido que cualquier otro corredor Hey Así es pues que tenemos que el Partido Comunista que es el principal impulsor de esto del negacionismo como ya se mostró cuando una señora de ese partido diputada me parece que trató de presentar la ley en ese ámbito no le resultó ahora están probando por este otra puerta porque para el Partido Comunista la convención constituyente se ha convertido en su instrumento no solo con su gente que son tienen carnet del Partido Comunista sino que con todos los demás grupos la lista del pueblo la lista de esto la lista de más allá que son personas que aparentemente muchos de ellos han sido capturados por los cantos sirios en el Partido Comunista y votan y proponen las cosas que le interesan al Partido Comunista entonces lo que no le resultó en el Congreso lo que no pudieron hacer por esa puerta lo van a hacer por la puerta de atrás de hecho la puerta más importante de todas en este caso porque es la convención constituyente quieren convertir al país en lo que es China en lo que era la Unión Soviética eso es el mundo que les agrada ese es el mundo en que se sienten cómodos donde hay una historia oficial y si hay algún cambio como ocurría con los libros de historia en la Unión Soviética ustedes no me lo van a creer pero si había algún cambio alguna voltereta política importante en el Soviet Supremo la edición siguiente de la enciclopedia soviética o de los libros de historia hasta las fotos de los personajes que habían desgracias las habían sacado usted veía la foto y veía un espacio vacío donde antes había estado fulano de tal pero fulano de tal cayó en desgracia y desaparecía de la historia la historia se reconstruía todos los años esa es la mentalidad del Partido Comunista ellos tienen otro concepto de la libertad o sea no tienen ninguno de lo que es el pensamiento no tienen ninguno de lo que es la expresión bueno la expresión es la la del líder del partido todos los demás tienen que decir amén y por supuesto toda la población es lo que está haciendo Jinping en este momento en China el hombre está imitando a Mao Zedong no le va a ir bien con eso eso sí porque China ya es otro país y está sacando un libro con sus pensamientos dos más dos son cuatro gran pensamiento y esos libritos están siendo repartidos están haciendo clases en los colegios a nivel primario en China para que adoctrinara a los niños inocentes que no tienen donde escapar que no tienen la manera de eludir para que se adoctrinen con el pensamiento de Jinping ese es el tipo de mundo que les agrada a los comunistas un mundo cerrado asfixiante opresor y profundamente imbécil pero en fin pasemos a otra cosa Sebastián Sichel finalmente contó la firme que había sacado por una vez un 10% para ponerla en otro sistema en que le permitiera guardar sus dineros para sus futuras pensiones y sin darle oportunidad a bueno digamos dijo lo siguiente dijo si hay cuarto retiro yo propondría entonces que se saque todo se acaban la AFP pero por lo menos así la gente tiene la posibilidad de que esa plata no va a ser saqueada por un eventual gobierno de izquierda con su eventual plan alternativo de pensiones que significaría convertirlo en dinero disponible para cualquier cosa que se le ocurriera al Estado para otras cosas para ellos quizás de hecho hay algunos que andan de frente no hablando de que debieran ser expropiables los fondos previsiones o sea pueden ser robables expropiables significa que el Estado le roba a usted le expropia le saca le retira entonces Sichel dice bueno si vamos a llegar a esa situación preferible sacarlo todo por lo menos que lo tengan que robar y dicho sea de paso esto de si había sacado o no el 10% yo no sé por qué se constituyó un tema una cosa era estar en contra de las sacadas de las de las cortadas por rebanadas de los fondos previsionales y otra cosa es que si igualmente se votó favorablemente y ya uno no tiene nada que hacer uno tiene derecho a sacarlos o no lo digo no por mí porque yo no he sacado ni un peso yo ya estoy jubilado no tengo nada que sacar cero entonces se hizo se abundó con eso para obviamente tratar de de poner a Sichel en una condición de una persona que se contradice cuando no tiene nada que ver votar o no una ley a luego actuar de acuerdo a lo que esa ley terminó siendo son cosas diferentes la podrán entender esa diferencia no quieren entenderla pero además como dije Sichel dice si va a haber un cuarto retiro saquemos entonces todo para guardar nuestro dinero ponerlo a resguardo dijo concretamente abro comillas de los burócratas y la política él no quiso decir ladrones porque es más fino que yo hemos llegado a ese punto hemos llegado al punto en que tenemos que estar sacando nuestros fondos nuestros recursos o mandándolos fuera de Chile o enterrándolos en el jardín para que nos lleguen los burócratas con algún pretexto del gasto social o de la inversión en lo poseído o en un fondo solidario de esto lo demás ya para que no nos vengan a robar y estas cosas no se detienen en un determinado punto una vez que usted abre la puerta al robo a la sinvergüenzura al saqueo institucionalizado ¿por qué se van a detener ahí? el día de mañana deciden que usted no tiene por qué tener dos casas basta con una y si su casa es grande usted no tiene por qué tener la casa entera para usted tiene que permitir que entren los que no tienen vivienda a vivir en su casa también ¿por qué no? todo por los desposeídos pobres pero aquí pareciera que en Chile está funcionando no solamente un grado impresionante de ignorancia y estupidez que ha brotado como una espuma oscura sucia del fondo del barril en estos tiempos y que como ya he dicho otras veces esta materia que subió a la superficie lo ha invadido todo sino que fuera de eso pareciera que hubiera una sistemática y planeada campaña para ir demoliendo este país pedazo a pedazo ya demolieron carabineros hoy en día un carabinero que reduce a una persona borracha que agrede a otro carabinero que arma un escándalo desde el caballuno si esa persona resulta que tiene algún cargo y es de izquierda el carabinero sale volando para afuera carabinero está destruido en todos los sentidos o usted lo echa porque hizo algo o no lo echan porque no hizo nada carabineros le cortaron las pelotas es un eunuco institucional carabineros hoy en día están destruyendo al terminar de destruir las AFP eso no les quita ninguna duda están destruyendo la libertad de expresión y están destruyendo la economía en una forma sistemática pero vamos a ir a eso después de mi próximo bloque comercial que lo inicio con esta editora chilena Edisur que está editando puros títulos del primer nivel de la literatura mundial o de la narrativa de todos los tiempos como por ejemplo esto que me acaba de llegar que usted probablemente no conoce los relatos del padre Brown estos son relatos policiales el autor un muy importante literato y ensayista británico Chesterton creó este personaje que es un cura el padre Brown que es como un investigador aficionado y que sumamente inteligente y que desentraña los casos más misteriosos una especie de Sherlock Holmes con sotana digamos los relatos del padre Brown que es aquí dice sacerdote católico y formidable detective uno de los más famosos y queridos personajes de Chesterton muy entretenido si a usted le gusta la cosa misteriosa si le gusta ver las series policiales aquí tiene Chesterton relatos del padre Brown recuerden que Edisur tiene ahora también un negocio un local en compañía 1025 donde está yendo harta gente a comprar hay montones de títulos y algunos están súper baratos algunos me parece están a partir de 500 pesos con eso les digo todo Edisur continúo con Revifacil ya saben la revisión técnica de su automóvil a cargo de los funcionarios de Revifacil que usted ubica se pone de acuerdo con ellos en revifacil.cl muy simple usted en vez de tener que ir e instalarse por hora en la planta de revisión técnica llegan personas de Revifacil se llevan su vehículo usted está en otra cosa está en su casa está en su oficina está en su despacho está haciendo lo que quiera se va a ir a pasear al cine al teatro y ellos se van a encargar de la revisión técnica imagínese lo agradable que es evitarse ese plantón en la planta Revifacil.cl aquí en la casa ya lo hice con mi auto que no lo saco nunca no sé para qué lo hice podía haber estado ahí parado por sécula pero igual lo hice súper sencillo súper fácil muy conveniente muy accesible Revifacil.cl continuo con KM Millas que es el sitio donde le van a comprar sus millas acumuladas por los vuelos aéreos si a usted todavía le quedan porque de pronto las empresas aéreas los eliminan conviértanlos en dinero y no olvide que la conversión que ellos hacen de sus millas en dinero es más conveniente que la conversión que hacen en otras partes de sus millas con mercadería le sale mejor en términos de valores o sea le dan más de lo que equivale la mercancía y otra opción interesante financiera para invertir es Loping.com que es una empresa que invierte en el mercado inmobiliario y respecto a eso esta es la única empresa que tiene un Bitcoin inmobiliario que se llama Crypto Loping usted puede entrar y formar parte de esta empresa y entrar en los negocios partiendo de 0,12 UF nada usted se convierte en una accionista chiquitito en ese caso te puede poner mucho más y usted entra a estos negocios inmobiliarios respaldados por miles de metros cuadrados ya construidos Crypto Loping entren a ver los detalles súper interesante y una vez más se me había olvidado acercar aquí a mi escritorio una botella de el Club Explora de Eudora aquí tengo una pero vienen dos o pueden venir tres usted se puede hacer socio del Club Explora con una OF mensual y le llegan dos o con una OF y media y le llegan tres y son siempre vinos o champañas tintos blancos de la más de la más elevada calidad si a usted le gusta el vino como le gusta a vuestro servidor seguramente todos los días a la hora de almuerzo o a la comida se toma una copita o dos y seguramente usted tiene un buen vino pero de vez en cuando uno quiere no solo un buen vino sino que un vino excepcional y uno se puede dar ese gusto al menos una vez al mes con el Club Explora porque todos los vinos todas las botellas que llegan en estas bolsas son escogidas por los genólogos por ser excepcionales no solo buenos excepcionales Eudor estimados amigos bien ahora resulta que en el plan este de aumentar las pensiones la ley corta que presentó el gobierno para financiarla el gobierno dijo vamos a terminar con algunas exenciones tributarias que no corresponden que no vienen a cuento y con eso vamos a financiar esto este aumento del mínimo del piso para los jubilados los pensionados una cantidad cercana a los 200.000 pesos 180.000 189 por ahí una cosa así ok empezaron las indicaciones en el parlamento empezó a funcionar la máquina de moler carne y quieren ahora grabar con el régimen general de gravamen las ganancias de capital las ganancias de capital y cuando se habla del régimen general significa que eventualmente esas ganancias de capital podrían ser castigadas con un 40% de esas ganancias de capital ahora usted comprenderá que esto ganancias de capital no es lo mismo que la renta de una persona que ya son bastante pesados los impuestos para aquellos que han cometido el pecado de que les ha ido bien en la vida y ganan más que los demás y entonces viene el hachazo eso ya es bastante duro pero grabar de esta forma el capital es la manera más eficiente de que ese capital simplemente no viene a Chile o no se queda en Chile si ya está para qué se va a quedar en Chile y eventualmente pagar quizá un 40% de su ganancia si se va a Perú a Colombia o cualquier otra parte y le cobran el 3% o el 4% a usted puede quizá le parezca injusto que se creen estos capitalistas pero que no se trata de los capitalistas no se trata de las personas se trata del capital como tal el capital va a donde más le conviene y es el capital el que invierte y son las inversiones las que hacen aparecer nuevas actividades productivas y son las actividades productivas las que generan empleo es una cuestión de elemental de economía elemental usted puede hacer los juicios de valor sobre si justo o injusto que el capital tenga un impuesto del 5% a las ganancias de capital pero aquí no se trata de justo o injusto sino que se trata de qué es lo que es eficaz o es ineficaz y respecto a eso bien se le hizo ver un ministro a los señores que estaban discutiendo esto en una comisión lo que estoy diciéndole yo con más detalle y entonces la diputada Jeoman que no sé de qué secta izquierdista es me da lo mismo es del mismo lote y más o menos participa de los mismos niveles mentales que los demás dijo que esto no era una locurita no esta idea de ellos de ponerle de repente a la ganancia capital meterlos en el régimen general de impuestos y por lo tanto poder grabarlo hasta un 40% eventualmente no era una locurita y que hay que cambiar el tonito porque estaba muy preocupado del tonito del ministro esas son las personas que están determinando el futuro del país la señora o señorita Jeoman por supuesto no cometió no era una locurita lo que están proponiendo no es una locurita es una estupidez simplemente es una estupidez y una muestra de ignorancia una muestra de lo que han ya mostrado tantas veces que no sé para qué lo siguen mostrando de que no calculan las consecuencias son como esas personas que aprendieron a jugar ajedrez saben mover las piezas pero nunca calculan qué pasa después que yo muevo esta pieza nunca ven lo que va a hacer el rival nunca calculan nada simplemente mueven una pieza y si se la comen ¡ah! no me di cuenta no piensan estas personas no ven las consecuencias no toman en cuenta la naturaleza lo que están haciendo para la señora Jeoman seguramente esto de que las ganancias capital estuvieran grabadas con un 5% le va a haber parecido una injusticia un apoyo a las familias ricas ustedes ya conocen el lenguaje porque ellos tienen una visión del mundo que como he dicho otras veces corresponde a la sociedad mercantilista del siglo XVII más o menos en que las riquezas son lingotes de oro que están aquí o están acá alguien se los metió en el bolsillo hay que sacárselos del bolsillo una economía patrimonial tienen ese entendimiento hasta ahí les llegó el entendimiento no entienden de que los capitales simplemente se van del país y viene la miseria claro quizás la señora Jeoman y los demás piensan que llegado el caso que todo se hunda van a encontrar una pellita en las instituciones internacionales como hizo la señora Bachelet puede ser no lo sé entonces después apareció Silver que se ha especializado en decir tonteras a agregar otras que no voy a comentar porque ya no vale la pena ni siquiera ni para hacer broma comentar lo que diga el señor Silver francamente cada día da una nueva muestra de su nivel de inteligencia muy reducido sin duda alguna y ustedes dirán hasta cuándo el señor Villegas trata a esta gente de personas deficitarias mentalmente hasta que lo sigan demostrando pues ¿qué le voy a hacer? caeré pesado me odiarán dirán que soy un soberbio pero como un profesor ¿no? yo no soy profesor de nada pero si alguien va a un pisarrón a hacer una suma y dice que 2 más 2 es 3 ¿qué juicio cabe decir este gallo no sabe ni siquiera aritmética? cuando llegan señores que están ahí nada menos que para dictaminar los futuros del país y salen con tontería no solamente uno tiene derecho a decir que están diciendo tonterías todo el tiempo y por lo tanto parece que no son capaces de algo mejor más inteligente sino que además uno tiene derecho a decirlo con pasión y con rabia incluso porque estas personas no simplemente son alguien que pasó el pizarrón y se equivocó y a uno que le importa están afectando el futuro del país esta gente que ha llegado al congreso que llegó a la convención que han llegado a todos los pasillos del poder en este país e incluyo a gente de la derecha que además ha mostrado una cobardía extraordinaria esta gente que uno no sabe de qué colegio dónde estudiaron qué estudiaron qué saben si tienen alguna idea de lógica si podrían resolver el más mínimo problema están a cargo el país nos hemos convertido en el asmerreír del mundo por todas las estupideces que se están haciendo o proponiendo en Chile la gente afuera no lo puede entender qué pasó en este país un país que estaba creciendo que se estaba modernizando que tenía problemas pero que eran resolubles conforme a razón y que de repente abre las puertas para que entre este aluf de subdotados intelectuales a dejar la crema es impresionante es muy impresionante y si ustedes creen que esto es un capricho mío subjetivo y odioso de estar tildando a la gente así yo los invito a que hagan lo que hago yo lean lo que dicen lean lo que dicen simplemente vean de qué manera desoyen los consejos de las personas que entienden de esta materia cuántos técnicos del Banco Central y otros economistas no les han dicho hasta el cansancio lo que iba a pasar con el cuarto retiro no entienden no quieren entender o no quieren entender por malicia y deseo de echar todo abajo con la idea de que después van a construir su paraíso socialista o son tontos nomás elija usted determine usted yo creo que en muchos casos van las dos cosas juntas y van las dos cosas juntas porque en compañía de esa falta de rigor intelectual está el resentimiento en gran abundancia son todos ellos prácticamente todos personas que quieren patear el tablero porque no les fue bien con las reglas del juego son todos lo que en Estados Unidos llaman losers la gran mayoría son todos si uno haga el examen ahí está Google pongan los nombres de las personas que ustedes quieran de ese sector y vean su trayectoria vean en qué se han lucido vean cuáles son sus méritos intelectuales vean cómo les ha ido en la vida algunos les ha ido más o menos bien porque desde el principio lograron apitutarse en las esferas del poder y de ahí no salen más pero otros especialmente los que están llegando ahora los que están brotando de esta borra de abajo vean ahí está Google busquen ustedes mismos pero esto no es la única locura económica que están proponiendo los señores de izquierda los demoledores la empresa de demolición que se hizo cargo del país ya les voy a contar de otra después de recordarles amigos Lotus Air que es el que está trayendo estos aparatos que purifican el aire de su casa o de su negocio o de su oficina profesional sin que perturbe su respiración digamos porque el peróxido de hidrógeno que emiten estas máquinas diseñadas en parte con técnicos ingenieros de la NASA destruye todos los patógenos del aire pero no afecta a los mamíferos no afecta a criaturas como nosotros tampoco a los gatos por chicos que sean solamente a los virus a las bacterias desde luego del COVID-19 entre ya y adquiere a uno si quiere funcionar tranquilo de ahora en adelante Notarios Press ya sabe la manera sencilla de sacar papeles notariales sin tener que instalarse por hora en una notaría usted se instala unos minutos frente a su computador entra a notariospress.cl llena los datos el material va a dar a notariospress.cl ellos hacen todo el procesamiento y usted tiene que ir a notaría efectivamente pero un par de minutos firmar y llevarse el papel par de minutos en vez de un par de horas cinco minutos en vez de cinco horas la están dando y para los amigos que tienen empresas ya saben está en Chile funcionando Controller una empresa que en Estados Unidos revisó la gestión de grandes pero grandes corporaciones norteamericanas y lo hicieron por 20 años se quisieron volver a Chile instalaron Controller acá y lo están haciendo el mismo ejercicio de escaneo del área de gestión en las empresas chilenas incluso de las más pequeñas y siempre descubren problemas que disminuyen a veces en un grado considerable la eficacia de su empresa el problema con las fallas en el área de gestión es que no se notan tanto como se nota un desperfecto en el taller donde hay una máquina la máquina se echa a perder no funciona más está a la vista el problema en gestión no los problemas son más insidiosos póngase en contacto con Controller ahí están los datos hay una sucursal en viña también la otra payasada que están proponiendo esta empresa de demoliciones es también un segundo retiro de la de esta aseguradora para pensionado vitalicios que ha producido una reacción de pánico y de horror en la corporación de la producción y el comercio porque resulta que este segundo retiro si se efectuara significaría que estas empresas tendrían que desembolsar en muy pocos días 3.500 millones de dólares que no están así en un cajón y esto significaría como explicaron llevar a la quiebra a varias compañías y dejar a 650.000 pensionados sin su pensión porque las empresas no van a poder responder si tienen que es como una correa bancaria si toda la gente va al mismo tiempo a retirar su depósito a un banco es probable que el banco no tenga toda la plata disponible para entregarla y se produce eso que se llama corrida bancaria y el banco quiebra y entonces todos se perjudican es muy difícil que una empresa financiera de este tipo tenga todo el tiempo toda la plata disponible de cada uno de los que puso ahí plata eso va contra todas las leyes de la economía de las finanzas y no funcionan las cosas entonces van a destruir a varias aseguradoras las van a dejar tambaleando miles de pensionados no se si los 650 mil pero quien sabe cuanto se van a quedar sin pensión porque las empresas no van a poder hacer pagarles sus pensiones que ellos contrataron lo entenderán esto fuera de eso hay problemas internacionales porque algunas de estas compañías aseguradoras tienen capitales de personas por ejemplo de Estados Unidos porque esto es un negocio efectivamente pero es un negocio que le conviene a las personas por eso que entraron a una cooperativa y se convirtieron en pensionados vitalicios de renta vitalicia entonces es mal mal por todos lados y produciría la caída cosa que todavía no ha ocurrido pero la caída de empresas financieras empieza la cascada otras empresas empiezan a quebrar otras inmediatamente cierran la cortina se van a cambiar no entra un peso más fuera de todas las otras iniciativas que ya hemos comentado ahora y en otro programa y entonces tenemos a ver si estas cosas siguen avanzando como avanzan yo les digo ni siquiera hay que esperar 4 o 5 años el próximo año ya tenemos un desastre económico en Chile que van a responder estos señores que van a responder estos congresales que no escuchan las razones que no entienden o que están inspirados por un deseo de echar todo abajo pensando que después de esa ruina va a emerger el ave fénix un modelo maravilloso sociedad donde todos van a tener excelentes pensiones todos no, no van a tener pega van a haber unos bonos eternos un ingreso familiar o personal de emergencia eterno que no se sabe de dónde va a venir todo va a ser perfecto no va a haber que trabajar las pensiones aseguradas todos felices ¿quién va a pagar eso? no se tiene idea entonces cuando está todo en ruina estas personas se van a sus instituciones internacionales o como de todas formas tienen ingresos mucho más altos que usted o que yo están refugiados perfectamente ustedes saben que aquí no hay ningún partido que no tenga tremendos fondos e inversiones hechas bueno eso es lo que tenemos en este momento estimados amigos en Chile y última par de cosas antes de entrar al libro que les voy a mostrar hoy día recuerden que en Espacio Ajedrez están literalmente regalando estos productos precios muy rebajados 6 cuotas en interés entrega gratuita en 11 regiones de Chile ¿qué más quiere? fuera de los de los méritos propios que tienen estos artículos por las razones que le he dado un millón de veces y amigos entren ya antes que se acabe el stock que tiene Pablo Tolosa y se acabe por lo tanto esta ofertón y otro ofertón es el 20% de descuento para sus equipos que está ofreciendo miclimo.com para que usted tenga una climatización única en el mundo premiada ya en dos ocasiones y respecto a libros primero quiero agradecer los libros que me envió una persona que no es primera vez que me envía el libro don Diego Jordán Pereira que se especializaba en escribir este tipo de libros para sacar problemas resolver puzles son ideales en un viaje por ejemplo cuando uno sabe que no va a tener tiempo o ocasión para leer un libro una novela ir haciendo estas cosas que son entretenidas resolviendo problemas que están en una página o en dos pese yo millones de cosas sudoku toda clase de cuestiones en estos libros estimados amigos busquenlos en las librerías de internet o acá en Chile básicamente los van a encontrar en Amazon muy agradecido Diego por eso y por su contribución de Patreon realmente no tenía para qué y por qué muchas gracias Diego y de los libros que les voy a mostrar yo hoy día les voy a mostrar un clásico la ciudad en la historia de Lewis Manford lo leí por primera vez cuando estaba entrando a la universidad tenía 17 16 17 años y me pareció un libro extraordinario así que en esa época lo leí en castellano estaba en la biblioteca de la escuela de sociología después lo compré en su idioma original y aquí lo tengo es un libro que cuenta en el fondo la historia de la humanidad la historia de la civilización porque la ciudad es equivalente a la civilización cuando empiezan a aparecer ciudades empieza a aparecer es porque ya tenemos una civilización es porque ya hay excedente porque ya hay una cierta división del trabajo etcétera pero como dice aquí sus orígenes sus transformaciones y su futuro es muy interesante porque las ciudades de distintas épocas históricas no son como las vemos ahora no son como es una ciudad de hoy las ciudades de los primeros tiempos no es un lugar donde residen muchos habitantes y hay unos comercios y hay industria y servicios públicos etcétera sino que son más bien un palacio donde está la clase el mandatario el autócrata el emperador el rey el que sea con su gente con su servidumbre y algunas pocas construcciones más son un poco como las ciudades o como los palacios de Creta de la civilización minoica en otros casos ya empieza a aparecer algo que ya se parece se acerca más al concepto moderno ciudad como la polis griega donde sí habita gente y hay lugares públicos y donde la gente vota donde la gente se reúne hay comercio y industria pero son muy distintas las ciudades de ahora luego tenemos la ciudad medieval una cosa también muy diferente la historia de la ciudad es la historia de la humanidad es la historia de la civilización y el tema visto esto enfocando la mirada en cómo esta civilización se va manifestando en distintos tipos de ciudades es una historia muy interesante y por lo tanto ya adivinarán lo que voy a decirles lo voy a leer esta vez no por segunda vez porque ya lo leí en inglés primero en castellano hace años después lo leí en inglés hace años y ahora lo voy a leer por tercera vez porque los libros como estos dan su mejor fruto cuando uno lo destruja bien en la segunda y tercera lectura y además son muy entretenidos son muy atractivos o sea, si a uno le gusta ir pensando siguiendo el pensamiento de un gran autor y ir entendiendo cosas no hay placer más grande que ese estimados amigos y con eso terminamos el programa de hoy para mañana sábado no he decidido todavía qué voy a tratar que sea del interés de ustedes y que esté al alcance de mis pocos conocimientos que tengo pero ya buscaré algo ya buscaré algo que pueda decir por lo menos la ABC y que le sea a ustedes atractivo y eso sería todo vuelvo a reiterar mis agradecimientos para Diego Jordán Pereira que vive en nuestro país pero un hombre que publica publica estos libros muy pero muy interesantes realmente si uno quiere hacer ejercicios mentales estos libros son ideales y eso sería todo por hoy nos estamos viendo entonces mañana y eso sería todo por hoy y eso sería todo por hoy y eso sería todo por hoy Gracias.